¡Uy! ¿Qué te pasa? Cielos, se me olvidó en el templo de las artes marciales la esfera de mi abuelita y mi báculo mágico. Iré por ellos. No te preocupes, yo iré por ellos. Tú has de estar cansado. ¡Gracias, Krilin! ¡Ordena mi comida, por favor! ¡Sí! ¡Krilin! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ay! No sé qué era. ¿Se me olvidó? ¡No me tardo! Bueno, a comer. Bueno, vámonos. ¿Qué tienes, Goku? ¡Gokú! 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 ¡Oye! ¡Gokú! ¿Qué pasa? ¡Está muerto! ¡Está muerto! No le ayudaremos en nada, Goku. ¡Como tú digas, pa! ¡Gohan! ¡Oye, Gohan! ¡Regresemos al Kame House cuanto antes! ¡Ja! ¡Ya no tienes nada de qué preocuparte! ¡Tu papá se encargará de proteger el destino de la Tierra! ¡Todo estará bien, Gohan! ¡Te aseguro que Goku podrá derrotarlo! ¡Amigo, debemos irnos! ¡Necesitas ver a tu mamá! ¡Ella está muy preocupada por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Ya falta poco para llegar a Kame House Tú puedes lograrlo, Gohan Sí Oye, mira eso Estoy seguro de que nosotros venimos de esa dirección ¿Qué será? ¿Se ve un resplandor? ¿O será una estrella? No, yo no creo que esa sea una estrella ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? Puedo sentir un gran Ki Ese Ki tan poderoso no es de mi papá, ¿verdad? No, no, ese Ki escalofriante debe ser de ese Saiyajin Aún así sé que ese Ki es realmente extraordinario ¡Ay! ¿Qué estará pasando? Mi... mi papá ¡Gohan! Yo voy a regresar ¿Qué? Regresaré ¿A dónde? ¿Piensas regresar con Goku? Yo... puedo sentirlo Mi papá corre peligro Puede... puede morir otra vez Pepe, ¿pero qué estás diciendo, Gohan? Goku, quiero decir Tu papá no puede morir Es invencible Además Nosotros no podemos derrotar a ese Saiyajin Sí Ya lo sé, pero... Pero... Yo tengo la obligación de ir a ayudarlo ¡Aoy, espera, papá! ¡Aoy, espera! ¡Aoy, espera! Goku No cabe duda que es tu hijo ¡Gracias!